Los sentimientos más fuertes hacen memorables las experiencias. Así, la incertidumbre del comienzo solo puede superarse por la emoción que sentimos en este momento. Una vez fui, puedo ver tus ojos como un déjà vu, pensar que el tiempo lo manejas tú. Y aunque vague por lo absurdo, siempre busco y te descubro entre la multitud. Mírame un instante, yo ya estuve aquí, ya te di mi amor. Me llenaste el alma y con la tuya hice el sueño que despierta hoy. Yo ya estuve aquí, ya te di mi amor. Desplegué las alas y al probar tu libertad te di mi corazón. Mírame un instante. Vi las marcas sobre la pared de nuestra historia que no acaba, que no tiene despedida. Eres parte de mi vida y lo fuiste en el ayer. Y ahora aquí, inundas como un huracán. Cada espacio de mis días, respiro y te respiro. Te siento aquí conmigo y no importa nada más. Mírame un instante, yo ya estuve aquí, ya te di mi amor. Me llenaste el alma y con la tuya hice el sueño que despierta hoy. Yo ya estuve aquí, ya te di mi amor. Desplegué las alas y al probar tu libertad te di mi corazón. Más allá de todo lo que pase, vuelvo por ti, vuelvo por ti. Lejos de la suerte y el destino, vuelves a mí, vuelves a mí. Yo ya estuve aquí, ya te di mi amor. Me llenaste el alma y con la tuya hice el sueño que despierta hoy. Yo ya estuve aquí, ya te di mi amor. Desplegué las alas y al probar tu libertad te di mi corazón. Desplegué las alas y alas y alas y alas y alas y alas. Buenas noches y bienvenida a la promo diecinueve. ¡Que plote la promo! ¡Que plote la promo! ¡Que la diecinueve! ¡Que la que malo mueve! ¡La que hace joda sea lune o sea jueve! ¡Y como mueve! ¡Mueve! ¡La diecinueve! ¡Mueve! 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 ¡Que la que hueita llena de escabez y no jueve! ¡Dejala caer! ¡Dejala caer! ¡Suscríbete! Nosotros somos los duros. Ustedes todos están en declive. ¡Suscríbete! Se da pa' dentro, dentro, dentro. Si no está bailando, tiene movimiento. Basta bien lento cuando yo le meto. Se da pa' dentro, cuando yo le meto. Se da pa' dentro, dentro, dentro. Mucho de control. Mucha espuma y nieve. Los billes las mueven. Quieren ver a la grisada como tumba cuando mueve. Mueve, 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 mueve La vueltita, regresada, la bonita, regresada No es santita, regresada, muy zorrita, regresada La vueltita, regresada, la bonita, regresada No es santita, regresada, muy zorrita, regresada Mirad cómo está la balanza en este baile Todo remamado y con la mano se me laide Mirad cómo está la balanza en este baile Todo remamado y con la mano se me laide ¡Vámonos, pibes! Todos agarramos Y las chicas entregando Mirad cómo está la balanza en este baile Todo remamado y con la mano se me laide Las vivas muriendo pulito Bailando este bebé como meña Más abajo, más abajo Yo quiero ver cómo meña en este cajón Y que la balanza me proponga Y aquí llegó María María de Colombia Que levante la mano quien empieza la onda Y llegó María María de Colombia Hagan una niña y noches en la onda Y llegó María María de Colombia Yo quiero ver cómo meña en este cajón Yo quiero ver cómo meña en este cajón Y que la balanza me va a poner la cabeza Y bailan de parada con cacón y con cerveza Más abajo, más abajo Yo quiero ver cómo meña en este cajón Más abajo y más abajo Yo quiero ver cómo meña en este cajón Hemos aprendido que lo importante no es lo que nos pasa Sino la actitud con que lo afrontamos Por eso, mientras algunos ven el fin de una etapa Nosotros vemos el principio de todo ¡Suscríbete al canal! Gracias.